Lo que más me agravia de todo lo que está sucediendo en torno al tema de petróleos mexicanos y la explosión del pasado jueves, tiene que ver con el lenguaje que se utiliza. Me agravia el hecho de que no se diga las cosas claramente. Fíjense cómo se manifiesta el asunto. Los servicios generales han sido totalmente restablecidos en los edificios A, C y D, así como en la torre ejecutiva. Todo está y goza de estabilidad estructural. Pero, se dice así en un apartadito, el complejo B1 y B2 y todos los trabajadores de esas torres quedan por lo pronto reasignados a otras áreas. No se dice ni por cuánto tiempo ni a dónde se ponen, que finalmente sería lo de menos. Pero lo importante de todo esto quiere decir que dentro del complejo de las torres de petróleos mexicanos, el edificio B1 y B2, estas dos torres, quedaron inhabilitados. Es decir, estructuralmente no se puede responder por la seguridad de los empleados que ahí trabajen. En otras palabras, para que hablemos claro, el edificio B1 y B2, estos dos edificios y sus estructuras, quedaron dañados por la explosión. Esa que dice el señor Murillo Karam, que es una explosión que no ameritó nada porque no rompió vidrios. No rompió vidrios, pero por lo pronto los dos edificios B1 y B2 están cancelados, sellados, inutilizados. Los han vaciado y hasta este momento no se ha dicho absolutamente nada de lo que sería un reporte estructural de cuál es el estado en el que se encuentran. No le extrañe que el día de mañana, dentro de un mes o dos, o cuando puedan tapar todo, estos dos edificios sean demolidos para volver a ser construidos ahí en otra forma. El hecho es que hoy por hoy, si veo las cosas como están desde el jueves hasta la fecha, hay una explosión que no sé de dónde llegó, a dos edificios que los destruyó desde el punto de vista estructural y que no hay una autoridad que hable claro. Es por eso que el lenguaje es lo que más me agravia.